hola mundo vamos a trabajar con la herramienta de overlay o también llamada calco en este caso el modelo es un carro de feria ahí se puede ver el arco que avanza sobre un riel hay un tope y ese tope choca con la estructura principal ahí se puede ver el símbolo que es como una especie de imán que se llama activar solución de contactos ir a representaciones después ir a posición botón derecho creamos una nueva posición que la posición 1 que es la que está cerrada en este momento moviendo el arco podemos crear la segunda posición que va a ser en este caso la posición número 2 entonces ahora el arco está posicionado y nuevamente vamos a ir a representaciones para crear la segunda posición entonces de nuevo en posición posición 1 botón derecho nuevo y aparece la segunda posición si yo pincho posición 1 y después posición 2 se puede ver como el arco se abre o se cierra insertamos nuestro modelo en dibujo técnico a la escala que uno determine en este caso está uno a uno acoté algunos ángulos para verificar algunas medidas y ahora en calco podemos ver que se ve el arco abierto si se ve el arco abierto isométrica vamos a agrandar un poco la escala vamos a agrandar un poco